¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Tangente de Cultura. ¡Feliz año 2024! Estamos empezando con todo, después de un fin de año bastante extraño, digamos, cansado, pero con nuevos ánimos renovados y echando punta. Este programa, como ustedes lo conocen, es parte del hub de Tangente, así que les sugerimos que comparte este programa, síganos en todas nuestras redes y ya dentro de poco, pues estaremos creciendo más como comunidad y llevándoles mejores y más programas, pues porque es lo que ustedes quieren, ¿no? Y bueno, este programa también viene, ustedes pueden verlo ahí enfrente, dice, de San Miguel, y gracias a estos patrocinadores. Y también nos están regalando un 50% de descuento en el taller de armado de muebles de Melamina. O sea, es básicamente hágalo usted mismo, pero bajo la tutela de los expertos de San Miguel. Esto está ubicado en los talleres de Zona 9, sala de venta también. Este es un beneficio únicamente para los oyentes de Tangente. Así que, pues, aprovechelo. Siempre es bueno ir aprendiendo nuevas habilidades. ¿Dónde se puede comprar? Llamen en el PBX 2268-0808. Y bueno, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y empezamos este 2024 con la presencia del equipo de Mazorca. Mazorca es una especie de beca, galería. Mazorca tiene impacto digital, tiene impacto transnacional, tiene una comunicación entre Francia y Guatemala. Es extraño. Y bueno, para esto, pues, tenemos aquí a Cristina Chiruz Montenegro, que nos acompaña hoy la jefa fundadora y mente maestra detrás de Mazorca. Cristina, bienvenida. Gracias, Juan Pablo. Muy honrada de estar acá. No, hombre, pues, buenísimo. Contanos un poco en qué consiste, qué es Mazorca. Bueno, Mazorca, como decís tú, tal vez es un híbrido, tal vez es algo, ¿cómo dijiste? Raro. Ajá, sí. Es, en realidad, un poco mis sueños que se están volviendo realidad. Es algo que es un ente que se está transformando todavía y que, pues, tiene como, creo que no tiene una dirección todavía 100% clara. La dirección es simplemente ser un puente entre Centroamérica y Europa a nivel cultural. Ok. Pero entonces se va a ir adaptando a medida de los proyectos, a medida de las oportunidades. Y el primer proyecto que iniciamos fue esta beca, que es una beca para darle la oportunidad a un artista de Guatemala para llegar a Francia durante tres meses a una residencia artística. Ajá, y ahí es donde entiendo que, pues, aparece nuestra otra invitada el día de hoy, Cecilia Porta Saenz. Gracias. Bienvenida, Ceci, ¿cómo has estado? Bien, bien, gracias. Hola, ¿qué tal? Estábamos hablando fuera de cámaras que tenemos de conocernos muchos años y nos dejamos de ver más años todavía. Sí. Y, bueno, pues, aquí estamos. Mirá, y ahora yo sin pelo, mano. Y ganado, ya entrando en la tercera edad. No, ok. Yeah, igual, igual. Pero, bueno, bienvenida, Cecilia. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias. Qué bueno. Contame, ¿cómo fue que te enteraste de este rollo de Mazorca? Cristina y yo teníamos de vez en cuando ciertas conversaciones. Ella me empezó a preguntar por cosas de mi trabajo, la pintura, la instalación y tal. Y en un momento ella lanzó, o sea, digamos que al estar en contacto, yo veía sus publicaciones, empecé a seguir a Mazorca y tal. Y en un momento, pling, lanza una convocatoria de tres meses en París. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque, digamos, no suelo aplicar ponte a becas y cosas y tal. Pero se me hizo como, ah, Cristina, o sea, ya la había escuchado, visto por aquí, por allá, ¿no? Como muy interesada en trabajos. Había visto que Marlowe había estado en Francia, este, todo esto. Y me pareció como, eh, voy a probar. ¿Por qué no? Claro, o sea, al final de cuentas. Sorpresa total, alucinante, es decir, fue muy bonito, muy bonita experiencia, todo. Ok, eh, Cecilia, artista multifacética, o sea, yo la conozco desde sus albores de la cuestión de teatro y artes escénicas. Eh, ¿a qué, a qué te dedicas ahí? O sea, no solamente te dedicas a la parte de pintura, instalación, sino que. Fíjate que creo que los albores en realidad son artes visuales. Ah, ok. Yo empecé, yo iba súper despacito con la pintura y el dibujo y todo esto, pero son cosas que vengo haciendo desde niña. Entonces, a mí me gusta mucho esta sensación que tengo. En realidad, nunca he dejado de hacer lo que hago desde chavita. Sí. Entonces, eso es interesante, porque además, por ejemplo, en las artes visuales en realidad ha sido una escuela larguísima. Yo creo que a veces hacer uno las cosas de forma autodidacta, de pronto es el camino un poco más largo, ¿no? Como muy largo, pero también tiene una independencia y una cosa rica ahí, como una, un valor así. Pero creo que encaja, porque el arte es precisamente eso, es exploración, ¿no? Entonces, no es, lleva un método, pero también va inherentemente atado a la creatividad. Y entonces, si te mantienes activa en las diferentes disciplinas, pues siempre vas a estar creando, ¿no? Sí, las artes escénicas sí estudié en la USAC, ¿no? Sí. Ajá, y ahí es donde empecé a hacer teatro. Y en el teatro era muy visible el trabajo visual, creo. Siempre había como mucha identificación con eso. Y a mí me interesó mucho, me gustó mucho platicar con Cristina en París, que ella me decía como, métele a la pintura, no le tengas como ese, por qué no, no le tengas como esa frontera, ¿no? Para mí en el teatro fue muy natural, en la pintura no tanto, y entonces fue bien rico, de hecho, para esta expo que ahora viene. Me lo volví a repetir y yo dije, ahí está, ya. Como que, ajá, lo reforcé y es esta cosa rica que se expande nuevamente. Como decir, ok, voy a exponer, pero no es como que voy a ir a colgar cuadros, ¿no? Sino que meter el cuerpo, porque instalación ya había hecho y pues fue parte del portafolio que mandé y todo esto para la residencia. Pero meter el cuerpo no lo había hecho al poner pintura o algo que yo consideraba visual. Aunque creo que mi teatro es muy visual, pero bueno. O sea, sí, o sea, literalmente es una puesta en escena, o sea, es decir, crear una obra pictórica, generar una instalación. Pues finalmente. Y meterse uno adentro de la misma obra, ¿no? Claro. Sí, digamos que en región antes eso sucedió, pero mi cuerpo ya no estaba, ¿no? Cuando entró la gente como a ver la instalación. Entonces, para mí eran huellas del cuerpo, o sea, las huellas que dejó el cuerpo y una especie de actor ausente. Eso me gustaba mucho. Pero ahora, pues también es como decir, superar un poco ese a veces midillo que le da a uno, ¿qué? O sea, ¿por qué estoy...? Y explicar, querer explicar tanto y ¿por qué me pongo este abrigo? Cosas que al final a veces incluso son chistosas, tienen su sentido del humor. Pero que no deja de ser humano, o sea, los nervios... Y ponerse ahí y no saber ni por qué, pero sí. Sí, yo te entiendo exactamente. Yo decía, Dios, no sé, digo, ¿qué carajos hago acá? Yo escribo, me cuesta hablar y... Bueno, bueno. Cristina, ¿cómo empieza esto del tema de mazorca? ¿Cómo se gesta? ¿Y por qué buscar esa interacción entre los países? O sea, partiendo del arte, ¿no? Partiendo del arte. Mucho que comentar. Bueno, de lo que acaba de decir Cecilia, solo un comentario que fue... Fue muy interesante ver esa creación y participar de una manera de la creación de esta pieza, porque fue una pieza inmersiva. Yo diría, o sea, tanto el hecho de que Cecilia estuviera como haciendo un performance, un performance discreto, pero con una presencia muy potente, ¿verdad? Dentro de ese espacio, como también los espectadores que llegaban y que habitaban ese espacio de una manera cada uno diferente, ¿verdad? Algunos se quedaban como llorando, otros se reían. O sea, las reacciones del público también creo que participaban de la obra. Entonces, creo que ahí, solo como para darle un rebote ahí a lo que dijo Cecilia, creo que es muy interesante ver cómo dentro de un espacio de tres meses, en un contexto diferente del contexto habitual, se van creando tal vez algunas revelaciones, ¿verdad? Para el camino del artista, ¿verdad? Como momentos así como claves y es muy lindo verlos. Entonces, creo que ya para responder a tu pregunta, es un poco esa mi motivación. Ok, o sea, es buscar la reacción de las personas. Y mira, de hecho, creo que mi historia también como que es un poco la antesala de lo que yo quisiera aportarle a un artista, ¿verdad? En ese tiempo de residencia, porque pues a mí me ha tocado viajar mucho entre Guatemala y Francia, como en un constante va y ven, en un constante... O sea, tú, perdón, ¿tú vives en Francia? Yo vivo en Francia, sí. Ah, ok. Y naciste allá, pero hablas, hablas como guatemalteca o... No, nací en Guate. Ah, ok. Nací en Guate, me fui con mi familia a finales de los noventas. Ok. Y siempre, o sea, tuve la dicha de poder regresar a menudo a Guatemala y cada vez, pues ya con ojos más autónomos, digamos, ¿verdad? O sea, ya a la medida que iba volviéndome adulta, también como que me fui también interesando mucho en el mundo del arte, ¿verdad? O sea, me fui a meter también mucho justo en los años que comentaban en el 2004, 2005 al Centro Histórico y como toda esa movida increíble del posconflicto, ¿verdad? Que fue impresionante, o sea, la cantidad de arte que brotó de la sociedad en ese momento. Mucho performance, como también la presencia del arte en el espacio urbano, que también fue muy interesante. Y me imagino que, perdón, me imagino que debe ser un poco difícil hacer ese contraste entre dos naciones muy queridas, ¿no? O sea, Francia, evidentemente sabemos que es Europa, es primer mundo, es potencia mundial, que lo tiene todo, todo. O sea, entrecomiemos eso, que lo tiene todo. Todo, todo, todo. Frente a Guatemala, que es un país en vías de desarrollo, tercermundista, como se decía antes, y que carece de todo, ¿ya? Pero, ¿cómo surge esa correlación de fuerzas para aportar al proyecto de Mazorca? Fíjate que, mira, bueno, antes que nada, estando en Francia, por supuesto que uno se da cuenta de las facilidades, de todo el tema del arte. Y como decís, está todo, pero significa que todo ya está hecho. De alguna manera, todo ya está hecho. Entonces, también es un medio complejo porque hacerse un lugar en ese mundo en el que realmente no te necesita nadie, porque ya todo está. Bueno, es un reto, ¿verdad? Y saber qué puede uno aportar, porque yo sí, la verdad es que siempre he tenido como la inquietud de qué puedo aportar. Y para mí el arte es, o sea, es evidente que se puede aportar a la sociedad, al mundo a través del arte, ¿verdad? Y entonces, y Guatemala, bueno, se puede hablar de tercer mundo, bueno, pero al final también Guatemala tiene tantas riquezas. Y dentro de esas riquezas, el arte, o sea, siempre ha tenido excelentes escritores, se han hecho películas desde los años, no sé, 30, 40. O sea, ha habido creación desde siempre, teatro, danza, la música, la marimba, o sea, desde lo tradicional hasta lo más contemporáneo. Y bueno, tenemos a un Joaquín Orellana, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos a grandes genios que han crecido y se han desarrollado acá. Pero, para tomar el ejemplo de Joaquín Orellana, por ejemplo, él se fue a Argentina y ahí se abrió, ¿verdad? Un Miguel Ángel Asturias se fue a Francia y ahí descubrió, redescubrió sus orígenes y la riqueza de la cultura autóctona guatemalteca, ¿verdad? Y lo prehispánico, etcétera. O sea, Carlos Mérida fue lo mismo. Y sin, ¿verdad? O sea, también un Diego Rivera, o sea, tanta gente. Ajá, bueno, y Margarita Azurria, claro, que llegó a París. Y que estuvo viviendo exactamente en la Cité de Zaga, en la misma residencia donde fue Cecilia. En el mismo estudio. Interesante. A ver, Cecilia, cómo, obviamente, viene la noticia que, pues, ganaste la residencia y llegas a París. Y ahora yo quería rebotar. Ah, va, va, ok. No, pero que yo creo que, claro, o sea, esto de, por ejemplo, Joaquín Orellana sale, Miguel Ángel Asturias sale, Azurria sale, etcétera. Y también creo que cualquier artista francés o español, o sea, Picasso, etcétera, salen, o sea, ya sea África, Centroamérica, etcétera, pero el movimiento siempre va a ser como expansivo, ¿no? Moverse va a provocar una expansión. Entonces... Y el arte necesita eso, ¿no? Movimiento. Sí, 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 claro. Entonces, nada más, solo quería como hacer este juego entre que no necesariamente es que de Centroamérica nos vayamos a Europa, sino que también al revés, pero el chiste es abrir la visión, conocer todo eso tan distinto que hay como en el mundo, y todas las experiencias nuevas, pues, yo creo que a eso venimos en realidad a la vida, ¿no? Claro. Solo como aprender, a abrir los ojos, a ver, a expandir esa mirada. Exacto. Y creo que, bueno, justo nos encantaría también hacer eso, ¿no? De traer a artistas franceses o europeos a Guatemala y hacer alianzas con residencias acá. Pero, y al mismo tiempo es como de doble sentido, o sea, porque también la idea es que la gente de Francia conozca un poquito una faceta del arte guatemalteco a través de la figura de un artista, ¿verdad? Y eso, pues, lo pude ver con Marlos Barrios, que llegó a la Casa de América Latina de París, hizo una obra en directo, pintó las paredes de una sala que, de hecho, se llama la Sala Asturias, por casualidad, y eso provocó mucho interés y mucha curiosidad, y la gente decía, ¡guau! Arte contemporáneo guatemalteco, es que aquí lo único que sabemos es que las pirámides y esto, pero no se sabe mucho de la ignorancia por año. Exacto. Y es desde la dignidad, o sea, es desde un diálogo horizontal y digno, porque ¿qué hay más digno que la creación individual, totalmente personal, ¿verdad? De un artista. Entonces, es también ese diálogo entre arte, entre público, y es muy interesante. Sí, creo que esa reflexión que hace Cecilia, de que el artista se tiene que estar moviendo, es indispensable para la creación artística y cultural, que aporta no solamente al viaje propio, sino a toda la cultura del país de origen, y es más, hasta donde uno termina siendo residente, porque vemos la importancia de Mérida, cuando estuvo en México, o sea, se vuelve, allá es tan, me gustaría decir, tan querido en México, como acá en Guatemala, sin embargo, acá en Guatemala, pues como muchos sabemos... Digamos, en México hay más proyección general y tal. Hay más proyección, en Guatemala cuesta mucho, y es más, hasta creo que el museo que lleva su nombre, pues fue saqueado y lo hicieron huevo ahorita, pues el año pasado, ¿no? O sea... Igual quiero, a eso que dices, o sea, sí, definitivamente creo que los viajes al exterior, pues obviamente hacen ver muchísimo y crecer muchísimo. También los viajes, ¿sabes? Siento que si un artista no sale, no puede salir, no sé qué, se quedó y tal, pero también hay un viaje muy, muy chingón, muy valioso en observar el mundo, en mirar con curiosidad, en etcétera, y este país, por ejemplo, pues ni siquiera salir de él y estar, ¿sabes? O sea, como en un continuo viaje y continuo asombro de como las expresiones que hay aquí, digo, solo como otra cosa más, que no solo es salir a otro país, pero... Sí, pero bueno, volviendo nuevamente, caes a Francia, caes a París, o sea, y entonces, ¿con qué expectativas ibas? Ninguna, porque de hecho me agarró tan de sorpresa todo que yo solo era como, ok, o sea, voy a París, o sea... La ola. Entonces, la primera cosa era realmente como que sentía que estaba haciendo un viaje en el tiempo. Para empezar, fue como, yo me voy a ir al pasado. Discutía con tu mamá un poco como, no, pero no te fuiste al pasado, sino al futuro. Y yo, no, 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 no. Hay una cosa interesante en el tiempo en esa ciudad, pero yo sí sentía como, uff, o sea, en ese avión yo voy a cruzar un portal. Yo tenía una sensación tan potente que casi no la estaba como, tratando de centrar mis sensaciones, porque si no es como mucho, ¿no? Contra la Cristina, como llegué los primeros días, era una cosa que ella me decía como, hey, descansa, tienes jet lag, y ella dice... O sea, llegaste con las baterías cargadísimas y con ganas de hacerlo todo. Y un poco, y un poco tremendo, porque yo misma me preguntaba, bueno, yo a qué hora pinté, o sea, esta pintura, este tamaño, y a qué hora... Yo misma sentía que no había una... ¿sabes? Como la relación del tiempo normal, que uno a veces ya se habituó un poco a ella. Yo, eso, no, no hubo. Hablé con, ¿cómo se llama la mamá de... 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 ¡ay, Dios! Bueno, esta artista que vive en Francia, que hace unas cosas preciosas, con cosas naturales. Ah, la de Noël Fontón, sí. Sí. Ella me decía, oye, pero, ¿cómo así que vas a hacer esta instalación con esta pintura y todo eso? Pero si apenas, o sea, llevas un mes, un mes de investigación, donde nos fuimos a ver el Jardín de Agronomía Tropical, que fue, pues, parte muy importante de... de mi trabajo allá. Descubrir todo lo que hubo, lo que pasó en el Jardín de Agronomía Tropical fue también como, oh... Sí. Ok, tengo, tengo, tengo una pregunta. Tú aplicaste, tú aplicaste a la residencia e hiciste un anteproyecto. Ajá. ¿Cómo se llama ese anteproyecto con el... Jardín, ok. ¿Cómo se llama la exposición? No, 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 Jardín. Jardín. ¿Cómo se llama Jardín? Y, y lo que vino a Guatemala, Jardín. ¿Por qué, por qué Jardín? ¿Por qué Jardín? ¿En qué consiste? Si nos puedes explicar un poco para los que... Fíjate que... Y para motivar, para, para que vayan a visitarla. Ah, ok. Fíjate que yo tenía ya, antes de ver esta convocatoria, un proyecto que se llamaba Jardín Salvaje. Vivo desde inicios de la pandemia y tal, en, en el bosque, en la montaña. Ok. Y esto tiene una, una repercusión en la mente importante. La naturaleza de verdad es transformadora. Por eso te digo que a veces el viaje puede ser solo sentarse ahí a, a, a observar y recibir esa información que nos da la naturaleza, que es de verdad muy potente, ¿no? Pero bueno, yo tenía esta cosa del Jardín Salvaje y además estaba pintando, pues, muchas plantas, literal, sin darle mucho filtro, solo haciendo esto. Y de pronto, cuando vi la convocatoria de, 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 de Cristina, bueno, de Mazorca, este, hablé con una amiga que vivió en París un año y le dije, oye, tú que conoces mi trabajo, que sabes qué intereses tengo, que esto, que lo otro, que, que me, o sea. O sea, yo sé que hay algo en, en, allá, en Francia, en París, etcétera, que se relaciona con lo que estoy haciendo, pero quisiera que me cuentes. Entonces me puse a entrevistarla sobre sitios, cosas que pasan allá. Por eso supe esto de que arman una playa artificial en, en, que eso era como, a ver, o sea, es toda esa cantidad de arena. Yo aluciné. ¿Cómo así, cómo así, cómo así? A ver, a ver, a ver. En París, en verano, o sea, como en París tienen todo, esto, esto, esto ya en París se me fue también transformando en una, en una, en una cuestión crítica. Sí. Eh, pero crítica desde el punto de vista de, guau, o sea, aquí viene el tema de domesticación de todo esto, pero, como decir, uf, que, que fuerte puede ser, ¿no? Puede ser, de pronto, aplastante, como lo tengo todo y punto y lo tengo todo, ¿no? El chiste es que para verano, como hay mucho calor y tal, traen la arena, las palmeras, las sillas, las sombrillas, y, por supuesto, los vinos fríos y todo, a las orillas del Sena. Entonces a mí eso me, me alucinó y eso fue parte de lo que esta amiga me contó y tal, 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 tal. Hablando de todo eso, me dijo, mira, el tema de los jardines en Francia y todo lo importante de los jardines allá. Y investigando sobre los jardines en Francia, encuentro el Jardín de Agronomía Tropical. Ok, y... Para mí la palabra tropical, o sea, ya había hecho una exposición que se llamaba Trópico Peluche, entonces, tropical era como, sabes, trópico en Francia. Sí, claro. Jardín tropical. Exuberancia. Exótico, ajá. Exótico, sí. Y no, no, me voy encontrando con que es un, era, o sea, existe hace un siglo y era un lugar en donde, digamos, los franceses dijeron, bueno, vamos a tener nuestros cocos, nuestro, pues, sabes, piñas, nuestro todo, y se empezaron a hacer invernaderos para tener todos los productos que existían en las colonias francesas, tenerlas en París, ¿no? Y se hacían exposiciones con todo y gente, o sea, gente de África, de Cambodia, de Indonesia, de todos lados. Sí, o sea, de las diferentes colonias. Claro, francesas. Los llevaban, los llevaban al jardín y los ponían como que si fuera exposición de linguat. Sí, sí, así. Fue la exposición de linguat que tienen ahí a los productos. Para mostrar la grandeza del imperio colonial francés, ¿verdad? Exacto. Entonces, era, era muy fuerte, de hecho, ahorita, pues, hay muchas investigaciones sobre, sobre eso, ¿no? Porque hasta los años 30 se les llama prácticamente zoológicos humanos, o sea, literalmente ponían a la gente a vivir como ellos vivían en sus países, solo que tal vez con un clima mucho más frío o tal, ¿no? Y habían pabellones que se creaban con la arquitectura típica local, ¿verdad? Camboyana, marroquí. Como un zoológico, ¿no? O sea. Y, claro, y con gente. Entonces, era gente y especies vegetales, ¿verdad? Que al final todo es como ese desarraigo y esa apropiación. Entonces, esas conversaciones me hicieron mucho largo. Algo me lo dijo Cristina en un momento y me pareció como, también fue otra cosa que me sonó, muy interesante. Pero fue muy loco cuando fuimos y descubrimos toda esta nueva narrativa que, ¿verdad? Como que Francia, pues, es un país increíble, tiene una historia súper potente y tal, pero también, pues, tiene, obviamente, todo esto de país colonizador. Sí, tal, potencia, potencia global. Ajá, ¿no? Y es fuertísimo eso. Y, bueno, tenían esta nueva narrativa, todo en la entrada al jardín, tiene un montón de como mupis, digamos, como panelitos, ajá, en donde cuentan la historia del jardín y de cómo este botánico, interesado en la botánica mundial, creó este jardín y nada, nada. Y lavaron toda la historia. O sea, yo decía, para empezar, no lo conocen tanto allá, ¿verdad? No. Y, pues, era raro. ¿Cómo supiste el jardín de anunomía tropical? Era como que una pregunta que me hacían. Total, que vemos todos estos cosas. Y era otra la historia. Y seguimos caminando, tomando fotos, viendo y tal, y descubrimos estos monumentos en donde Francia le agradece a la gente de Cambodia, que murió por Francia, a la gente de Indonesia, que murió por Francia, a los negros, así dice, a los negros cristianos, cristianos, que murieron por Francia. Entonces, como, les estás agradeciendo a gente que fuiste a reclutar, digamos, y que forzosamente, como carne de cañón en una guerra. Claro. Entonces, uf, eso fue tremendo. Y como también desde hace rato en mi obra yo hacía triángulos y cosas que a veces no sé ni por qué están ahí, todo esto de los monumentos hechos, ¿no? En forma como triangular y tal. Piramidales. Mira, sí, pá. Sí, sí, sí. Fue, ¿verdad? Wow. Muy poderoso. Ok, entonces... Sí empezó la residencia. ¡Sí empezó! El jet lag nunca me dio, me dio el regreso, creo. Empezamos fuertecito, ¿no? Dijo que en el viaje. Pues jardín, o sea, nace, te propones con esto, ¿y qué esperabas buscar? O sea, ¿tus expectativas se cumplieron o el plan cambió? Cambió. Cuando te enfrentaste a toda esta experiencia allá en Francia. Sí, yo creo que yo tenía una mirada y fue como lo planteé en el proyecto, tal vez más, voy a decir la palabra filosófica, no sé si... Pero en cuanto a, por ejemplo, las estructuras humanas que quedan como en el abandono, porque lo que yo había investigado en internet sobre el jardín de agronomía tropical era que estaban en abandono todos estos invernaderos donde antes había habido plantas tropicales y tal, estaban abandonados y se podía como entrar a estas estructuras gigantescas geométricas en donde las plantas endémicas habían tomado esos espacios. Y a mí todo eso, como en términos de símbolo, de signo, de todo eso, me interesaba muchísimo. El agua, como el agua va formando, va haciendo una huella, porque estos invernaderos en las fotos se veía como que habían grandes cuencos dentro de estos invernaderos donde crecían las palmeras y el agua, como esta cosa materna, como este útero que está ahí sosteniendo toda esta vida, toda esta vida, al final también plástica, artificial, o sea, estos diálogos entre lo artificial, lo endémico, cómo el ser humano desaparece y entonces estas grandes estructuras geométricas quedan ahí como un vestigio, como un... Ya no es la misma naturaleza la que toma ese lugar, ¿no? Sino es una nueva que va abriendo un nuevo diálogo con la vida, ¿no? Pero, porque si tú ves en la naturaleza como tal, no es que veamos figuras geométricas enormes si no ha pasado el ser humano por ahí. O sea, las vemos en microscopio, ¿no? Vemos los fractales, vemos... O en ayahuasca, si quieres. Vemos esa información. Si no, no la vemos. Y sobre todo de ese tamaño, no la vemos. Entonces, esos diálogos a mí me interesaban, como eso que quedó, que ya no es, y esas cosas. Pero cuando llegamos ahí, y vi todo este como lavado de la historia también, este... Muchas cosas. O sea, no solo cómo hay una especie de trato con las otras culturas. Francia es muy interesante porque es árabe, es africano y es... Pues, no es como decir... Pero se ve, se ve en todas partes, ¿no? Claro. Entonces, eso es... ¡Wow! Sí, vamos, vamos, vamos a volver a eso. Sí. Me interesa ver cómo fue, en tu caso como curadora, cuando encontraste la idea de Jardín de Cecilia, ¿qué expectativas tenías tú del proyecto? Pues, mira, el proceso de selección de los candidatos es como en varias etapas, ¿verdad? La primera es recibir a todas las propuestas, ¿verdad? Y ya desde el principio nos mandan, pues, su biografía, su portafolio, etcétera, y una propuesta para la residencia. Entonces, sí, la verdad es que personalmente destacó el proyecto de Cecilia dentro de muchos, ¿verdad? Pero yo, como conozco muchos artistas que estoy... He estado involucrada en procesos culturales aquí en Guatemala, no tenía ganas de estar dentro del proceso de selección ni de preselección. Entonces, reuní a un jurado independiente, ¿verdad? Con personalidades importantes del mundo del arte de Francia, curadores, la directora del Centro Cultural Latinoamericano de París, una directora de un programa que también tiene residencias, ¿verdad? En fin, varias personalidades así. Y entre, bueno, ellos preseleccionaron a tres candidatos, ¿verdad? Ah, ok. Y al final fue el Institut Francais, que es, bueno, digamos, como una mezcla entre el Ministerio de Cultura francés y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Cité des Arts, que es la residencia, los que eligieron a Cecilia, ¿verdad? Entonces, ahí empezó, digamos, la expectativa, pero realmente fueron semanas antes de que ella llegara, porque nos enteramos como a mediados de febrero y Cecilia llegó el 6 de abril. Entonces, bueno, en ese tiempo, pues, sí, fue. En un mes, o sea, estabas hablando de cinco o seis semanas, ¿no? Sí, prepararse para llegar. Y, pues, así va a ser esta vez también. Nos vamos a enterar. Creo que antes de, pues, como a mediados de enero vamos a saber quién va a ser la persona, la próxima persona que va a llegar. O sea, ahorita ya hay un proceso en camino. Exactamente. Un proceso de selección para la beca 2024. 2024, así es. Muy bien. ¿Y siempre va a ser con artes visuales, artes plásticas? Sí, por ahora solo artes visuales, porque digamos que dentro de todas las disciplinas, bueno, a mí me encanta la interdisciplinaridad, por eso que realmente me goce el proceso de Cecilia, pero tal vez estoy un poco más especializada en artes visuales, ¿verdad? Entonces, o sea, más que todo por los contactos que tengo allá, por la red que tengo, sé que puedo ser más útil en ese campo. Pero sí nos interesaría desarrollar a otras disciplinas y a otros países de Centroamérica, ¿verdad? Pero esto es en una próxima etapa. Ah, ok. O sea, me surgen varias preguntas de lo que estás comentando, Cristina. Bueno, primero, obviamente hay una gran interacción entre el Ministerio de Cultura de Francia y que son los que toman las decisiones de los postulantes, ¿no? Afortunadamente eso también te quita un poco responsabilidad para decir, sí, se lo ganó porque es amiga, se lo ganó porque no sé qué. O sea, esto se va una terna a Francia, que es quien toma la decisión. ¿Y Mazorca funciona con fondos de Francia o fondos privados o tú pones de tu plata para que eso? O sea, ¿cómo se gestiona la parte monetaria? Porque todo esto vale dinero, ¿no? Claro. Mira, para esta primera edición, en realidad nosotros como Mazorca postulamos a una convocatoria abierta también de Francia. Entonces, Francia le manda, o sea, uno tiene que ser una asociación o puede ser una embajada o una alianza francesa o algo así, ¿verdad? Les gusta que uno esté presente en Francia para poder ser ese apoyo para el artista, pero la mayoría de artistas llegan sin ese apoyo local, ¿verdad? Entonces, ajá, ellos financian la residencia, ellos financian el alquiler del espacio en la Cité de Zag, ¿verdad? Entonces, la Cité de Zag sí recibe fondos del Ministerio de Cultura francés, digamos. Ok. De ahí, también nosotros queríamos que no hubiera, o sea, no hubiera un filtro económico y que no solo los artistas que puedan financiarse esta beca llegaran, ¿no? Porque claramente en París, pues, París es una ciudad cara, aparte del alquiler, pues, hay que comer, hay que transportarse, hay que pagarse tal vez materiales, etcétera. Y también pedimos un fondo de producción de la obra, ¿no? Entonces, todo esto, pues, lo gestionamos y el que nos apoyó fue el Banco Industrial, ¿verdad? Entonces, ellos son nuestro apoyo local. O sea, que sí hay una comunicación directamente entre patrocinadores de Guatemala y fondos de Francia. Así es, sí. ¡Qué buenísimo! Y a través de Mazorca. Y otro apoyo importante, bueno, la Embajada de Francia en Guatemala pagó el boleto de avión, ¿verdad? Y la nueva fábrica que recibe al artista, porque para mí era importante también que no fuera solo como el artista llega a Francia, hace su obra, su investigación, regresa, ya no se ve nada aquí, ¿no? Entonces, la idea también es como regresar a Guatemala y que el público guatemalteco sepa lo que se produjo en Francia o lo que se investigó, ¿no? Ok, o sea, ahorita la obra Jardín está acá, actualmente acá en Guatemala y está en la nueva fábrica, que si no lo saben, pues, está ubicada en Antigua Guatemala. Vamos a dar detalles. En Santa Ana. Ah, no, en Santa Ana. Ajá, en Santa Ana. Ok. La nueva fábrica la encuentran ustedes en Instagram. Ahí encuentran toda la información que necesitan acerca de la galería. se la recomendamos, es muy bonito, vayan a conocerla. Yo tengo que ir a ver Jardín, o sea, yo vi la obra en fotos y me fascinó, o sea, tiene tanto que ver. Me refiero literalmente, tiene tanto que ver, o sea, tiene tanto detalle, tiene mucho simbolismo, tiene mucha resplandecencia y el nombre de la tigra, o sea, eso está genial. Es, pues, básicamente, para que sea un común, es una tigra rosada, muy al estilo rosado Barbie, que está de moda ahora, con las uñas pintadas. Me mataste. Con las uñas, no, pero esto es una lectura, o sea. Sí, me encanta, me encanta. Ya, entonces, tiene las uñas pintadas de rojo en medio, pues, de un jardín y muy sensual, muy propia a ella y con una mirada que te traspasa, mano. Sí, hay que entrar y quedarse en frente a la tigra. Esa es la forma, o sea, sí hay como, yo sí quisiera dar ese manual para conocer a la tigra, no se conoce solo como llegando, tomándole fotos y como, realmente sí, la tigra requiere tiempo, requiere atención. A ella no le gustan las visitas así. Ella demanda que se le siente y que platiquen, que se tomen un cafecito con la tigra. No, que se le siente, más bien que se le caja. Buenísimo. La obra, ¿la obra se queda en Guatemala o se regresa a Francia? No, no, esta obra se queda en Guatemala. A menos de que una institución francesa decida adquirirla. Y esta obra queda en propiedad tuya, o queda en propiedad de Mazorca, o cómo funciona eso. Sí, es propiedad de Cecilia, ¿verdad? La artista tiene toda la propiedad intelectual, obviamente, sobre la pieza y la puede exponer, tal cual. Lo que pedimos siempre es que, si se expone, se diga que fue una producción de Mazorca. Claro, obviamente, sí. Pues qué bonitos. A mí me agrada mucho conocer este tipo de proyectos, principalmente donde no solamente hay un compromiso de autoridades o de países o instituciones foráneas, sino que cuando también se suman empresas y locales. O sea, es decir, Guatemala, por lo visto, o sea, en este caso va a sonar bien mamón, pero es la verdad, o sea, por lo menos Banco Industrial patrocinó en esto que significa que hay una creencia en la función cultural, que obviamente no es que exista una beca específicamente, pero hay una intención de hacerlo. Y nuevamente volvemos a la reflexión que el arte y la cultura es inherentemente amarrados al desarrollo de un país. Sí. Y creo que gobiernos anteriores, bueno, sobre todo, digamos, tengo el ejemplo de Rodolfo Agularach, que llegó a Nueva York gracias a una beca de Guatemala, y que gracias a eso expuso, o sea, el MoMA adquirió piezas de él y expuso en el Museo de las Américas, en Washington, etcétera. O sea, bueno, era otra época, pero que el gobierno de Guatemala apoye estas iniciativas creo que es esencial. Por ahora, más bien es la empresa privada la que está apoyando el arte aquí, ¿verdad? Pero creo que adquiriría todavía más resonancia si fueran los gobiernos los que apoyaran también, ¿verdad? O sea, una doble... Sí, hay una... Estoy de acuerdo con eso. No solamente hay que delegarlo a la parte del capital privado, que está bien, ellos tienen la decisión de hacer lo que quieran o no con su plata, pero también tiene que haber una política pública de cómo Guatemala, o sea, no porque sea este gobierno o aquel, sino que sí tiene que haber una entrega de cómo el Estado tiene que dar a conocer la producción cultural y artística, y no solamente la producción artesanal y producción que venden ferias de turismo, que son personas ladinos vestidos de indígenas haciendo, bailando el son y todo, que venden la postal, ya. Ahí quiero yo agregar y decir que es muy... Yo ponía este ejemplo, hay una película, que ahorita no recuerdo el nombre, entonces, pero lo que importa es que es una película muy incómoda, también es como conceptualmente compleja, y tiene un trasfondo como de crítica incluso a la institución, digamos, en general del gobierno mexicano, ponle, ¿no? Pero le da tanta relevancia al gobierno mexicano apoyar ese cine contemporáneo, o sea, digamos que para mí era como, wow, los hace ver grandes, ¿sabes? Y no miedositos de, no, pero no apoyamos el teatro, porque ahí sí que vuelvo a mi parte esta de lo escénico y tal. Aquí, o sea, desde la municipalidad, hay muchas entidades institucionales del gobierno, etcétera, hay un como miedo a estas disciplinas artísticas que hablan más, el teatro, el cine, qué sé yo, y más si tú pones como cosas incómodas, difíciles, incluso corpóreas, o sea, como con una corporalidad erótica, qué sé yo, son como temas que, uy, no, espérame, y realmente engrandece a los gobiernos, a la gente, porque hace ver su capacidad de apertura, de análisis, ¿no? Sí, yo creo que justo México lo entendió, no sé si es la película de la ley de Herodes, que es contra el PRI, pero bueno, esa es otra, ¿no? Pero bueno, esa es otra, pero creo que no sé si está, digamos, tiene el fondo para la cultura y las artes, y etcétera, del gobierno, bueno, que eso es a lo que me estoy refiriendo, no, es una película más loca que tiene solo medios planos, o sea, muchas veces ves a los personajes de aquí para acá, ¿no? O sea, no es incómoda en el sentido de lo que dice, es incómoda en el sentido de que a veces dices, ¿qué es esto? Y es un cuate que trabaja de guardia, digamos, de una entidad del gobierno, y es un poco este tedio, este aburrimiento y tal, y tiene esta como cosa, como de medio como abusar de la hija, o sea, es compleja, es cabrona, batalla en el cielo. No, pero, pero está interesante eso, eso que dice donde son los... Pero es el fondo para la cultura y las artes. Claro. Y yo creo que justo México o Francia también, Colombia, España, y han, o sea, tal vez lo más importante no es tanto el mensaje, sino que, ¿qué significa eso? ¿Qué significa una película fuerte, crítica, tal vez a veces con una estética surrealista, lo que sea, pero significa que en el país hay una educación hacia un espíritu crítico, una visión más amplia, pues eso, o sea, poder criticar incluso las instancias del gobierno y que el gobierno te pueda financiar eso, significa, bueno, nosotros estamos abiertos. Significa no tener miedo, significa... Y saber que, bueno, creo que era Voltaire el que decía que él daría la vida para que alguien más, no, para defender la libertad de expresión de alguien que tuviera una opinión adversa a la suya, o sea, en el sentido de que... Sí, hay una apuesta, los estados deben de tener una apuesta hacia la creación y el legado cultural y el legado cultural y regularmente la cultura que trasciende es porque incomoda. Exacto. Porque si es un arte, pues, soba levas, o sea, va a estar contento con el gobierno de turno. porque si es entretenimiento, es entretenimiento. Y eso sabemos que más bien lo que hace es, pues sí, lavar, ok, y bueno, pásate tus media hora, una hora, perdiendo el tiempo, por si algo, pero... Creo que por eso fue muy valioso el aporte de Cecilia también, su visión, desde guatemalteca, que llega al jardín de agronomía tropical y que habla de Francia desde una visión, pues, de un país que fue colonizado, ¿verdad? Un país que más bien fue, ¿verdad? De materia prima, aportar de materia prima y materias de justamente especies tropicales, ¿verdad? Que fueron explotadas y que siguen siendo explotadas, ¿verdad? Ahorita con las minas a cielo abierto, etcétera. O sea, todo ese tema de la explotación o la dominación o la domesticación que se habló desde un artista guatemalteca en Francia y que, por supuesto, que Francia está anuente y queriendo más bien esa crítica porque él lo necesita, ¿entendés? O sea, sí y no, ahí sí y no porque no sé si del todo, ¿verdad? Yo siento también que, o sea, sí. Depende del público, claro y por otro lado digamos que como país tampoco, no sé, hay ciertas cosas que están, que son muy fuertes, ¿no? Que también, de ahí un poco venía también esta, esta tigra, o sea, es un animal que, pues aquí no, no existe. Yo no estaba tratando de, de cazar con un territorio, seguí mucho como mi intuición y tal y sí, digamos que la investigación llegó a un punto pero de ahí es como lo que viene y hacerlo, no había tampoco tiempo para que, si sí lo hago, si no lo hago. No, claro. Pero sí hay algo que es fuerte, que a mí me pareció muy fuerte, que fue visitar el Palais de Tokio que es un, que es una, que es dedicado, digamos, a las artes contemporáneas, etcétera, es una, pues galería, museo enorme y todos los, todos los guardias, toda la gente que está como cuidando las piezas, que muchas, pues piezas contemporáneas que algunas son un acumulamiento de vidrios, si quieres, a pesar de que es espectacular o como quieras o te da una impresión pero para mí era muy impresionante ver a todos los guardias afrodescendientes sin una silla ni cerca ni nada y ya en el tercer piso le pregunté a uno, mira, ¿cuánto tiempo te sientas al día o cuál es como la cosa aquí? Y no me entendió y la chica que iba conmigo le preguntó pues en francés y eran como 20 minutos creo para comer y eran horarios de 8 horas, 9 horas y yo dije como o sea, digamos, es el país de los derechos humanos, esto, lo otro, hay toda una también plataforma de cómo nos vendemos como país y esto y lo otro y otra cosa lo que luego ocurre pues a nivel claro, con la migración sí, es una complejidad Sí, o sea, Francia, Francia obviamente al momento que estamos como hablábamos al inicio que pues es un país de primer mundo, es potencia mundial también es lógico que conocemos los problemas que trae ser un país de primer mundo, ser un país conquistador y potencia mundial, es decir, hay mucha queja ahora desde la parte conservadora de los franceses diciendo no, pues que este país se fue al carajo, los inmigrantes nos hicieron mierda, sí, que para qué abrimos fronteras y pues obviamente hay una radicalización desde los franceses de cuna frente a los extranjeros, no sé si lo has vivido en tu caso. Perdón, solo quiero decir una cosa que qué loco porque claro, ahorita están diciendo para qué abrimos los migrantes y todo, pero antes los trajimos para que se volvieran en la guerra en primera fila. Hace 100 años. Que no es una crítica a Francia en general, ¿no? Somos, estas complejidades de cómo se arman los países y las grandes potencias pues es de todo el mundo. Y esto tú que hablaste de fractales también se fractaliza en el sentido de que esto funciona en el tema de los países de que bueno, se van a extraer todos los recursos de uno, dejan en las ruinas y luego se preguntan por qué se nos están viniendo la gente de allá para acá y eso funciona también a todo nivel, funciona acá en Guatemala, es decir, nosotros que tenemos cierto acceso a educación, capacidad económica, pues hacemos exactamente lo mismo, o sea, con los que vivimos acá en Guatemala, ¿no? Se me olvidó, ya perdí el hilo. me estabas diciendo, a ella creo que su visión, creo que le ibas a decir, ¿cuál es tu visión? Ah, sí, y tu visión como, ¿tú eres ciudadana francesa? Sí, ambos, ajá. Ah, ok, entonces, ¿y tú no te has enfrentado a esta crítica, digamos, de los conservadores franceses? ¿Y usted qué se acaba de su país? Tal vez conmigo no, porque soy ciudadana francesa, mi papá es francés, entonces, digamos, y además crecí en la cultura francesa porque desde chiquita incluso fui al Julio Verne aquí en Guatemala, bueno, creo que no, no he percibido, mentira, sí he percibido un poco de racismo de personas que me dicen, ay, o sea, es como racismo, exotización más que todo, ¿no? Es como que la latina y qué bonito tu acento, porque aparentemente sigo con un acento, pero, o sea, cositas que, como que lo ven a uno como, ay, qué linda, qué bonita, pero pues, o sea, lo que sí, lo que sí he visto es, a ver, yo fui también, o sea, todavía me escolaricé en Francia y fui a la universidad en Francia y todo, a la universidad pública, o sea, siempre estuve en el sistema público francés, lo cual para mí, más que todo lo que aprendí ahí, que también, pues, obviamente filosofía y de todo, o sea, Francia, el sistema público es increíble, pero sobre todo el tema de la mixidad social, o sea, que tanto uno puede convivir con gente, hijos de inmigrados, obreros, o sea, que viven tal vez en un cuarto con sus cinco hermanos, ¿verdad? Y gente, hijos de marqueses o de condes, o verdad, que igual van al colegio público y al mismo tiempo, o sea, conviven, cohabitan y las religiones, los orígenes, o sea, yo tenía amigas judías, amigas musulmanes, amigas, o sea, gente que realmente me enseñó muchísimo porque aprendí, pues, la relatividad, la verdad, ¿verdad? O sea, que al final... Es súper interesante eso de la cultura francesa, así es también como... Sí, eso se agradece y eso también ha ayudado y ha potencializado a Francia a hacer lo que es ahora, ¿no? Sí. No podemos también negar, yo sí estoy en contra de toda esta posición xenófoba, ultra extremista de derecha en el cual... Y cada vez hay más, o sea, Francia, Europa, en general, creo que en Holanda ahorita hay un dirigente de extrema derecha, también, o sea, se está... Muy al estilo Trump, también, ¿no? Después, Bolsonaro, otro... Sí. Son personalidades que últimamente... Estaba leyendo un análisis de que en realidad el mundo se ha vuelto tan complejo, hay tantas... realidades diferentes, tantas opiniones que la gente está buscando simplificar y la mejor forma de simplificar es no... Mi cultura es lo único verdadero y por qué vinieron a... Es... Y es muy complejo porque, bueno, ahí tendríamos para hablar durante horas, pero Francia, pues en realidad la colonia francesa es súper reciente, o sea, las últimas... O sea, incluso todavía hay territorios que se llaman territorios ultramarinos franceses, ¿verdad? Como la Martinica, etcétera, etcétera. La Guyana. La Guyana, en fin. Pero, digamos que las últimas guerras de independencia de Francia fueron los años 60, o sea, es muy reciente, ¿no? Y Argelia, por ejemplo, fue un trauma para toda Francia porque Argelia era Francia, era parte de Francia, así como Córceres, ¿no? Entonces, para, bueno, de gol, y ahí se terminó de gol, y fue en mayo del 68, y fue como todo este movimiento que parte de esa indignación también de la juventud de cómo se estaba tratando a los argelinos. Pero, al mismo tiempo, o sea, Francia estaba, como decías tú, importando mano de obra incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Los que reconstruyeron Francia fueron todos los inmigrantes, que en esa época no eran ni siquiera inmigrantes porque eran franceses, ¿verdad? Habían nacido, eran negros cristianos, ¿verdad? Entonces, es como, es muy complejo, es muy complejo, y el tema es que Francia, creo que por las, o sea, la xenofobia, sí, xenofobia que seguramente viene arraigada de muchas generaciones, como que parquearon a esa población fuera de los centros urbanos, ¿verdad? Los pusieron como en lugares, en los suburbios y tal, y crearon guetos, guetos de gente que eran todos originarios de un mismo pueblo, de un mismo país, que hablaban el mismo idioma y que se fueron juntando también para fortalecerse contra, pues, contra la xenofobia, contra el racismo, contra la discriminación, y el tema es que eso solo se fue reforzando con las nuevas generaciones y ahora hay generaciones de gente, incluso franceses, que no tienen ninguna sangre, ¿verdad? Pero que de todas formas se sienten rechazados por alguna razón y que se vuelven extremistas musulmanes y que hacen atentados y entonces es bien complejo. es muy complejo. Sí, hay un tema, es una olla de presión. Es el espíritu de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? O sea, como tú mismo lo dijiste, estamos viviendo tiempos muy complejos que son muy difíciles de entender y la sobresimplificación de los actos es lo que nos hace pues sentarnos acá que no entiendo, no quiero saber nada y se acabó. No quiero ver, no quiero ver. Sí, exactamente. Yo creo... Son los bonitos. Creo que es un buen momento también para pues recomendarles que tomen Parismart. Parismart es es un complejo natural en forma de cápsula que uno se lo toma previamente a la fiesta. Es decir, supongamos que estamos ahorita aquí a empezar la fiesta, agarré a mi Parismart, la pongo, la tomo, voilà, complejo B, se mantiene toda la noche y el otro día uno amanece sin cruda. Ajá, sí, está buenísimo, está buenísimo cuando nos pasamos de vinos funciona. Créanme que funciona. Yo lo sé, lo comprobé estas fiestas de fin de año y al final yo pocas veces me paso de copas, pues no sé, me habrá pasado unas dos veces de copas la última semana. Pero entonces sí funciona. O sea, Parismart para Parismart, ¿eh? Ajá, sí, para Parismart. Exactamente, entonces, esto es gracias a Laboratorios Himalaya y así que recomendados, recomendados, busquen Parismart. vamos a ir aterrizando un poco ya las ideas, sabemos que hay que seguir con la vida y bueno, actualmente la obra Jardín está exhibida en la nueva fábrica, ¿no? Entonces, por favor, busquen en Instagram y encuentran ustedes toda la información de la nueva fábrica y en cuestión de Mazorca, ¿cómo podemos enterarnos de qué está sucediendo? ¿en qué redes sociales habita Mazorca? Bueno, más que todo en Instagram, estamos más presentes en Instagram, pero ahora vamos a desarrollar un poquito Facebook y YouTube. Ok. Ahorita en este tiempo que estuve en Guatemala también tuve la oportunidad de viajar un poquito a Costa Rica, El Salvador y también estuve viendo también pues talleres de artistas y espacios culturales allá. Entonces, bueno, vamos a ir nutriendo un poquito el YouTube con información. la idea también es dar a conocer esta escena cultural al público francés. Entonces, vamos a poner los subtítulos en francés, pero la idea es cabal, o sea, empezar a crear un poco más de nexos, pero por ahora sí, únanse a nuestra plataforma de Instagram. Instagram y próximamente Facebook, así que Mazorca lo encuentran ustedes en Instagram. Mazorca.art. Mazorca.art. Mazorca básicamente es un proyecto de intercambio cultural entre Francia, Guatemala y próximamente Guatemala, no, perdón, Guatemala, Francia y próximamente Francia, Guatemala, ¿no? Sí, exacto, y Centroamérica. Y Centroamérica, La idea de Mazorca, bueno, el nombre viene un poco de eso, ¿no? De Mazorca, de Mesoamérica y con la M.A. de Mesoamérica y la C.A. de Centroamérica y pues es como la mazorca de maíz que representa tanto nuestra cultura, ¿no? Y obviamente es endémico, es endémico a la parte, a la región mesoamericana y pues, pues tiene, tiene todo el sentido. Ahorita la convocatoria para la residencia ya está clausurada, es decir, ya está, ya está pronto a conocerse el ganador o ganadora del 2024, ¿no? Exacto, ganadora será porque son tres mujeres preseleccionadas. Muy bien, muy bien. Otra ganadora Mazorca. Perfecto. ¿Y cuándo se vuelve a lanzar convocatoria? Las convocatorias se lanzan en octubre, septiembre, septiembre, octubre y siempre para el año siguiente. Ok, entonces, recomendación, si alguien de ustedes quiere participar pues en esta residencia, empiecen a generar ya, yo creo que, yo creo que en Instagram me encuentran como que todos los requisitos, Exactamente, sí, sí, exacto, si quieren participar pueden empezar a pensar en un proyecto, la idea es que sí sea un proyecto que dialogue con Francia, ¿verdad? Entre Guatemala y Francia, que es mejor incluso tener, digamos, una institución o una persona como de referencia allá que quieran como pues trabajar un proyecto en común o algo así o como tener una idea de un anclaje, digamos, en Francia, ¿no? mejor si hablan inglés, o sea, requerimiento es hablar inglés o francés, ¿verdad? Ok. Entonces, se pueden meter a clases en la alianza. Tienen seis meses, tienen seis meses para prepararse para todo esto. Ah, un año, perdón, un año, o sea, un año. Sí, exacto, pero para octubre tener como todas esas. Claro, igual si no ganan, pues por lo menos recibieron diez meses de francés que seguro que les va a servir una vida. bueno, pues gracias, gracias por haber asistido a este programa, un gusto volverte a ver Cecilia, seguro nos vamos a seguir comunicando y Cristina, pues bienvenida a tan gente, bienvenida a Guatemala, como que si fuera tu país, sentirlo. Ay, gracias, qué lindo, así lo siento, así lo siento. No quería dejar de mencionar a Ixchel, que nos apoyó, apoyó mucho a Cristina. Incluso fue ella la que gestionó y en realidad cuando te dije, bueno, entonces iba con una amiga y le pregunté a este chico, ella, Ixchel, que es guatemalteca, ella está acá en Guatemala, ella vive en Francia, y está estudiando un máster de políticas culturales, entonces es una persona súper interesante, la verdad. Bueno, Ixchel, un abrazo. Sí, Ixchel, pero, buenísimo, un gusto, hasta la siguiente fecha, nos estamos viendo, feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.